y demás. Y sobre la llamada que nos acaba de llegar el mensaje que don Eric del Castillo estaba malo, que se había encerrado, que no lo podían abrir, y que estaban las hijas y doña Ketrillo llorando, Jessica, mi compañía Jessica Gil se comunica con don Eric, y pues creo que está mejor que nunca, don Eric, lo abrazo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está don Eric? Mira, ya estoy cansado de que digan de que estoy enfermo. Sí, señor. A ver, pregúntame lo que quieras. ¿Cómo está? Yo, bien, bien, bendito sea Dios, bien. Qué bueno. La señora Kate, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Lo que pasa que Verónica, mi hija, como le encanta levantar videos, me agarró bailando allí en la pleno cabro diario. Me pongo a bailar allí en mi estudio, y este, con la disco de la sonora Santa Neri, bacán ejercicio. Claro. Y este, pues yo estoy bien, ¿quieres venir a verme? Nos encantaría. Me va, me va a fascinar, sabe que lo respetamos, lo admiramos, y lo queremos, don Eric. Sí, pues gracias. Y por eso nos preocupamos. Sí, hijita, pero mira, fue una especie de roma lo que hizo Verónica, de decir ella lo que dijo de mi, que estaba yo enfermo, luego le habló a su hermana, que es tita, para que, para que se siguiera el juego, y luego le habló a mi esposa, para que se siguiera el juego, y luego me pone bailando, un baile que lo hago casi todos los días, y me pongo a hacer ejercicio, salgo a caminar por aquí, por la colonia, me voy a veces hasta bastante lejos por la ciclovía, y en fin, en fin, no estoy muerto, ni estoy enfermo. ¡Qué bueno! ¡Bendito Dios! Eso es lo, eso es lo importante, que ni enfermo, ni muerto, sino con una vida en plenitud y bailando. Y con proyectos, con proyectos, eso es lo más importante del trabajo. ¿Qué proyectos trae don Erick? ¿Cómo? ¿Qué proyectos laborales trae? Sí, sí, pues normal, natural, bendito sea Dios. ¿Qué va a hacer, en qué va a trabajar ahora? Mira, este, Carlos Moreno, me pidió que ofrecerse su siguiente telenovela, que será como en mayo, junio, y yo tengo otro proyecto de teatro, que lo estamos analizando ahorita, lo estamos, eh, arreglando, una obra de teatro, que se va a llamar, este, eh, pero sigo siendo el rey, la historia de José Alfredo Jiménez. Oiga, se oye padrísimo eso. Pues sí. Usted, usted conoció a José Alfredo, ¿no? ¿Cómo? Usted conoció a José Alfredo. Sí, sí, sí tuve el gusto de conocerlo en Guamura, en una película, por allá tuve el gusto de, de estar con él un ratito, estábamos por allá filmando. Qué maravilla. Don Eric, aprovecho para abrazarlo con el respeto de siempre, gracias. Gracias a ustedes. Eso, señor. Que tenga un buen día, don Eric, bye. Bueno, tal vez, bye. Bye, gracias. Ay, qué bueno saberlo bien, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y que está bien, gracias a Dios, ¿ya ves? Es que luego así se hacen los chismes, Gus. También ese tipo de bromas no creo que ya vengan al caso. Cada quien hace bromas lo que quiera de su familia, pero cuando se trata de una persona grande y luego con tantos rumores. Exactamente, eso oí. Bueno, lo bueno es que, don Eric, está bien, ya lo oímos, está para una telenovela y está también preparándose para una obra de teatro. Exactamente, y yo creo que se lo olvidó, pero también está haciendo algo con su hija Kate, que me platicó que Kate lo quiere meter a un proyecto, pero que no le ha dicho exactamente cuál es, pero que le dijo que tiene que entrar a ese proyecto, entonces dice que ya está apartado para el proyecto de su hija. Ah, pues maravilloso. Ay, sí, es un encanto el señor Eric, la verdad, un abrazo y qué bueno saber que está bien, porque se enoja, ¿eh? cuando le preguntas. Sí, ya lo vi. Sí, se enoja, porque dice que ya está harto de que lo estén matando y que lo estén inventando. Nos lo dijo ahorita. Y le estén inventando tanta cosa, pero pues también qué bromas hace su hijo. Pues es que, bueno, es que no son bromas ahorita. No. O sea, como este, las bromas que se hacen en radio y demás, yo he oído cuando al panel dicen, oye, este, ¿sabes qué? Vamos a hacer una broma de que me secuestro y el panel los manda por un tubo, ¿eh? ¿Sabes qué? Ese tipo de tonterías aquí. ¿Y cuál fue la broma que tú me hiciste, ¿te acuerdas? Sí. ¿De qué era? De que estaban contratando. Ah, sí, es cierto. Estaban contratando una cosa argentina de mañana. Para Univisión. Sí. Me hablaron para contratarme para Univisión y te tenía que dejar. Y ya se iba. Y te tenía que dejar. Yo dije, ¿dónde firmo? Es mi momento. Y yo, dijo, ya me voy en ese instante. Sí, le dije, pero no van a decirle a Gustavo y eras tú el de la broma. Ay, no, 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 no. ¿Qué ocurrencias tenían? Así no fue, ¿cómo no le dijiste que no, ah? No, les dije que no, porque yo trabajaba muy a gusto contigo.